Parkour, una disciplina física presente en Mérida. Hola, ¿qué tal? Aquí Rui Canul. Yo vengo a representación del equipo de Parkour Sense of Movement. El objetivo del equipo, o más que nada del deporte en sí, es literal el control de las habilidades del cuerpo humano. O sea, todos pueden saltar, correr, brincar, lo que sea. La cosa está en poder controlarlas de forma adecuada. Eso es a lo que todos nos dedicamos. Entrenan en cualquier lugar. Aunque aceptan, hacen falta espacios desarrollados para poder realizarlo. Nosotros no tenemos un lugar fijo para entrenar. Entrenamos básicamente en cualquier lado, a la hora que básicamente sea. Pero normalmente tratamos de andar avisando dónde vamos a estar. Una de las ventajas de Mérida es que es una ciudad muy baja. O sea, está literal al ras del piso. Entonces no hay mucho donde, ahora sí, subirse. Además de que la gente no está acostumbrada a ver a la gente corriendo su techo. Pero bueno, sí hay espacios en Mérida, pero no como que tal cual desarrollados para eso. O sea, hemos ido buscando con el paso de los años qué parques son los que más nos funcionan. Hemos hablado con las autoridades y decimos, oye, pues sería padre, no sé qué, un proyecto aquí y así. Pero pues ahí vamos trabajando en eso. Sígueles en redes sociales como Sun Parkour Mérida, Yucatán.